Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Bienvenidos a la segunda parte del episodio especial que estamos con una video reacción con Juanca Zumbado a esa faceta que Juanca asumió hace un tiempo atrás de tomar el rol de personas que pues tienen otros trabajos, otros oficios diferentes a lo que él hace regularmente. Y bueno, continuamos analizando, nos divertimos mucho en el episodio anterior y bueno, estamos aquí en la segunda parte para que usted también pueda, por medio de estas imágenes auditivas, ¿verdad? Un poquito, porque estamos viendo fotos, reaccionando a ellas para que usted pueda tener un escenario ahí, pueda acompañarnos y pasar un buen momento. Vamos a, Juanca, a reaccionar a otra labor que te tocó hacer y fue la de ser artesano. Qué bonito esto. Muy bonito y representa una gran parte del sector de nuestro país porque ahora mucha gente emprende con su talento con las manos, por decirlo de alguna manera. Y hay muchos cursos de lina y cursos libres que la gente puede aprovechar para hacer esto y de verdad tener un ingreso importante en su hogar. En el caso de esta señora que es de Belén de Heredia, ella creó Tativa, que es una empresa de joyas para mujeres, digamos, aretes y cadenas, y ella las hace todas de la casa, compra moldes, hace alas y las hace con resina y demás, muy chiva. No me costó tanto este, y es que soy malísimo para hacer cosas así con las manos, pero este no me costó tanto porque ella usa el tema este de los moldes. Entonces realmente es más aprender a hacer como la mezcla y ella juega mucho con su creatividad, eso sí, con mezcla de colores y demás. Y ya cuando está haciendo las pulseras también, los granitos, las piedras que le pone y todo, ella es muy creativa y creo que ese es el mayor reto de esta área y es ser creativo, porque una cadenita cualquiera la puede hacer, digamos, compras el cablecito, el nylon es, creo. Sí, exacto, está bien. El nylon y le pones ahí decoración y ya, pero que se vea chiva, que se vea como moderno, que se vea de moda, esos ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Y ella lo hace muy bien y ella tiene su tallercito en la casa, es una mujer que ella me comentaba que después de divorciarse, siendo madre, ella decide tomar las riendas de su vida y entonces hace este negocio y eso me gusta mucho porque a la hora de ponerse los zapatos del trabajo de una persona, también te pones del lado de la vida de la persona, entonces también conoces todos los retos que ellos afrontan para llegar a conocer o aprender ese tipo de labores y ella fue una historia inspiradora muy bonita también, que representa a muchas mujeres de nuestro país. ¿Cómo se reinventa? Qué interesante esto, cómo el trabajo también te permite hacer eso, ¿verdad? Totalmente. Jardinero en un lugar de la provincia de Punta Arenas. Exacto, esa fue muy especial porque mi familia es de Esparza, Punta Arenas y esto fue en la iglesia de Esparza, Punta Arenas. Entonces ahí hice de jardinero, ¿qué no había hecho? Trabajar con plantas y transplantar una planta de un lugar a otro, puesta porque tiene su toque y en ese momento hicimos, quitamos una mera palmera que había. Una palmera muy grande. Sí, la sacamos de la tierra, la sacamos de la tierra con todas esas raíces que tiene y la llevamos a otro sitio y la plantamos a otro lugar y esa palmera estaba sobre un carretillo que me tocó mover a mí y yo no me lo aguantaba, o sea, yo iba ahí todo descompuesto porque realmente de verdad que cargas, uno cree que la jardinería muchas veces esas florcitas pequeñas y todo, pero muchas veces al hacerle forma a un jardín, digamos, a distribuir el jardín, tienen que plantar cosas que ya son grandes porque mucha gente paga por ya plantas grandes, no que vayan creciendo y cargar esa planta y plantarla y todo tiene su toque. Entonces fue chiva y fue bonito porque visité el pueblo de mi familia. Y escogiste un clima súper agradable para hacer jardinería, ¿verdad? No es llano grande, así. Exacto. Que es caliente, es caliente. Uy, sí, Esparza es calientísimo y bochorno, ¿verdad? Está cerca del puerto, entonces toda esa cuestión del mar genera mucha humedad. Uy, sí, hirviendo, Esparza es, bueno, es un horno, pero bonito. Huevos de emus. De emus, de emus. Perdón, de emus y están de color verde, azul. En esa foto se ve el emu que es el animal africano, no, australiano, que llega a Costa Rica, ¿verdad? Ah, y ellos, este, aquí se reproducen de manera controlada en algunos lugares, en San Mateo de la Juela. También en la Cruz de Guanacá se tienen otro criadero de emus. Y ese huevo que vimos en la foto anterior son huevos azules muy grandes que equivalen a una docena de huevos de gallina a nivel de proteína y de cantidad. Entonces cuando se quiebra ese huevo, es un huevo gigante que tiene una yema gigante. Y cuando se la cocina, todo eso es el equivalente a que usted haya quebrado 12 huevos. Medio kilo aproximadamente de huevos de gallina. Exactamente. Qué pobre la mamá que pone esos huevos. Ah, sí. Ah, sí, pero créame que ella también es bastante grande en todo aspecto. ¿Qué dicha? Pensé en decirlo y yo mejor no lo digo, pero está bien. En homenaje a la madre que pone esos huevos. Pero todo es a escala, todo es a escala. Entonces yo creo que si fuera una gallina, sí, se nos muere la gallina poniendo el huevo. Eso fue trabajar con caballos. Entonces, ¿cómo se han sido los caballos y demás? Mira, Juanca, y ahí he escuchado, no sé si recordás, ese día mencionaron que hay hasta una terapia que las personas reciben con caballos. Equinoterapia, sí. Sí, esa terapia ayuda mucho a los niños que tienen algún tipo de condición. Muchas veces cuando son niños autistas o son niños con Asperger y demás, esos niños logran tener una terapia que lo logra estimular de una mejor manera por medio de la equinoterapia. Cabalgar y también manejar, no es la palabra, pero ya sí, manejar el caballo, digamos, con la carroza. Tiene su toque porque ellos lo mueven a cierta manera para que el caballo agarre a la derecha o para la izquierda y que no pegue. O sea, es un tema de cuando esa cuerda usted guía el caballo bastante bien. Entonces, ¿qué interesante es también? Claro, ahí nunca me soltaron porque si no yo hubiera seguro despedazado alguna parte, ¿verdad? Porque, fijo, hubiera perdido el control. Pero el señor ahí con mi mano, él me tenía agarrado y me iba enseñando. Bastante chiva. Es que estás en una carroza con un caballo adelante, con las riendas, y ahí pregunto, ¿qué es más fácil, eso o un carro? Ah, un carro. Bueno, es que un carro siento más control. Es que es un ser vivo, ¿verdad? Que toma decisiones. Entonces, si no lo hago bien, el caballo va a tomar su propia decisión y me puede botar, puede botar la carroza y todo. Definitivamente. Ahí sí podemos decir que manejaste, que estuviste a cargo de un medio de transporte de un caballo de fuerza. La belleza del campo. La belleza del campo. Sí, este era otro tipo de plantación. Esto fue, creo, que fue en la cruz de Guanacaste. Fue bastante lejos. Ah, los chiles, era. Era los chiles. No era la cruz, era los chiles. Y esta era sembrando hortalizas, si no me equivoco. Entonces, era un tipo de plantación donde no usan la pala ni nada, es mucho la mano. Y el briego también, muy delicadillo y todo. Y era una asociación de mujeres. Entonces, me gustó mucho. Porque no solamente era lo de las hortalizas, sino que ellas también tenían cerdos para venta y gallinas y todo. Pero todas eran mujeres de la zona, muchas solteras, muchas madres solteras. Y ellas mismas se generaron su propio ingreso de trabajo en una zona lejana que tiene pocas opciones laborales. Entonces, también fue como conocer la historia detrás de ellas. A la par, lo que se ve al fondo es un vivero que ellas construyeron y que tienen diferentes plantas. Entonces, muy cargas, esa señora. La historia de ella es muy carga. Juanca a constructor. Sí, eso fue en Dota, si no me equivoco. Ella en la zona de Los Santos. Y eso fue, sí, trabajar con la cuadrilla, pero esta vez no con casas, destruyendo ni nada, sino haciendo aceras. Entonces, era con la mezcla, vertiendo la mezcla en la acera, haga la redundancia, darle la forma para que quede plano. Es chiva también y también es ver el trabajo de ellos. Esos son como unos adoquines que pusieron en el centro. Entonces, como se ponen, con un martillo, con un mazo, darles para que queden planos, que hay una misma línea. El tema de trabajar con un ingeniero que tenía como las medidas y la forma en que también ellos, los mismos constructores, toman medidas de una manera un poco más rústica, tal vez, no como el ingeniero, pero que ellos con una tablilla o así, ellos ven y tienen buen ojo porque tienen toda la vida trabajar en eso. Eso fue alrededor de la iglesia y creo que es de Dota o es de alguna de las zonas de Los Santos, pero estábamos a la par de esa iglesia. Aquí es en Matina, Limón. Y si no me equivoco es Matina. Y esto fue trabajar con bananeras y plátano también, que es muy común en la zona del Atlántico, ¿verdad? Es como se levantaron estos pueblos. También me gustó mucho porque me generaba una conexión con el pasado, porque mi papá, él se crió en Río Frío de Sarapiquí y en esa zona también había. Y él me contaba que él de joven hacía eso. Entonces yo me acuerdo haciendo ese reportaje, yo decía, me siento como reviviendo lo que mi papá hacía, conociendo un poco más de mi papá, que gracias a Dios lo tengo con vida. Y él me cuenta esas historias, pero me acuerdo que eso me hizo sentir como cercano a él, todavía más recordando lo que él hacía de joven, cómo se ganaba la vida de joven. Y entonces ahí decía que es como jalar 15 camas, que uno jala 15 camas cargadas de banano, ahorrado a la cintura. Y no pesa porque obviamente va en una línea guindando, pero usted sí de correr y sí hay cierto peso que si termina uno de choleña. Y ellos, sí, eso es un montón, ¿verdad? A veces es como un kilómetro, o sea, no está tan cerca de la planta, ¿verdad? La gente es muy carga. Y ahí estaban estallados de risa ellos, de verme a mí sufriendo, porque había partes en que ya no podía ni jalarlo. Ahora, es increíble ese peso que traes supera el tuyo propio. Ah, totalmente, totalmente. Y si yo tuviese que alzarlo, no lo lograría, digamos. Creo que la imagen que elegiste con la que cierras este video, esta historia destacada en el Instagram tuyo, me gusta, me gusta la frase. Dice que no hay que llegar primero, ni ser el más grande. Hay que tener clara la meta y ejecutarla, sin compararse ni menospreciarse. Qué buen cierre. Sí, eso es porque ahí conocí personas que me contaban lo que les ha costado la vida, cómo cada uno ha tenido su meta y cómo algunos ya lo lograron y otros no se sienten menos por no haberla logrado en un momento o en otro. Y cómo hay jóvenes aquí que quieren estudiar una carrera y que trabajan a bananera mientras se pagan el estudio y no se estresan, tal vez no son como, o no tienen la capacidad o las oportunidades de un muchacho que los papás le pagan el estudio. Entonces, desde que sale del colegio, ya está en la U y tres años y saca la carrera, sino que son muchachos que tal vez tienen cuatro o cinco años estudiando porque llevan dos materias por cuatro y no las seis que tienen que llevar o las cinco. Pero ellos no se menosprecian, no se comparan y viven su día a día con el deseo de seguir adelante y muchos de ellos lo logran. Entonces, yo creo que eso me marcó mucho y de ahí nació la frase. Él es Juan Carlos Zumbado, periodista aquí en Costa Rica. Es productor y presentador de televisión. También lo vemos a diario en uno de los canales más importantes del país. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hacer un recorrido desde adentro en estos dos episodios, parte uno, parte dos, aquí en Desde la Azotea. Gracias por mostrarnos y poder comentarnos un poquito de todo lo que es el mundo. A veces creemos, ¿verdad?, que el mundo es solo lo que hacemos, pero hay algo más allá. Gracias, Juan Carlos. No, hombre, es a usted, Manu, ¿verdad? Exacto. Tocayos. Tocayos, Juan Carlos, aquí. Muchas gracias por de verdad invitarme. Como le mencionaba en el episodio anterior, es muy chiva revivir esto porque se me había olvidado. Y manate, esta última historia fue de 61 semanas atrás y no fue el último que hice. Lo que pasa es que no sé por qué dejé de subir. Tal vez luego ya venía la pandemia cerca, no me acuerdo, pero sí sé que hice más que esos porque sí fueron los 82 completos, sí fueron 82 semanas. Y aquí había un extracto, pero sí fue muy bonito, fue muy bonito, de verdad, revivirlo, recordar enseñanzas que en ese momento había aprendido y que creo que aún no se le olvidan a veces, ¿verdad? Y el tema de la mujer emprendedora y de los jóvenes de que estudian y no sé, eso me infla otra vez de aprendizaje, de ganas de seguir promoviendo esto y de verdad les digo que quiero volver a hacerlo. O sea, yo quiero volver a hacer otra entrega de esto con otros trabajos y ojalá en un momento tener un programa que pueda ser más grande, digamos, en tema de mostrarlos. Y puede ser por redes sociales, que ahora las redes sociales son tan buenas para esto, ¿verdad? Usted lo sabe por su podcast, que uno puede hacer entregas y subirlos a las redes y que la gente lo vea y uno lo sabe, puede hacerse un negocio. Muy bien, ahí hay otra profesión, otro trabajo, otro brete. El 83. Muy bien, gracias Juan Carlos, te verá muy agradecido y también espero que hayan disfrutado cada uno de ustedes aquí en el podcast y nos vemos en un próximo episodio. Desde la Azotea. Mi nombre es Juan Carlos Solano y soy el conductor de Desde la Azotea Podcast. Y los invito para que a partir de ahora nos escuchen en Radio Nova CR. Todos los viernes a las 7 de la noche, hora centroamericana. Somos el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Desde la Azotea. El podcast que cambió los podcasts. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!